Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este tercer día del evento de Nuestra Venganza es Gozar, este día estamos muy contentas porque tenemos aquí la presencia del colectivo Posasuto, esta vez vamos a estar en un taller teórico práctico que tiene el nombre de Maricas Negras, Reimaginando el Deseo desde el Arte, entonces les voy a contar un poquito como una breve reseña de la trayectoria grande que tiene el colectivo Posasuto. Posasuto, que en lengua palenquera significa Nuestra Casa, es un colectivo de personas disidentes del sexo género y racializadas que se enuncian negras y maricas, está conformado por personas que se cuestionan las estructuras de la heteronorma y el racismo a través del arte, un arte que se enfoca en propuestas antirracistas y curi. El colectivo surge en la ciudad de Bogotá en el año 2019 y actualmente también tiene incidencia en la ciudad de Cali. Desde Posasuto se ha logrado dar visibilidad a las propuestas artísticas de las maricas negras en espacios como el Festival Axé, Realizado en el 2023, el cual fue el primer festival afromarica en la historia de Colombia. También se da visibilidad al arte negro y marica en espacios como el maricrófono, que es un espacio de micrófono abierto en el cual se procura permitir que las personas den a conocer sus propuestas artísticas. El colectivo también ha servido como asesor de diferentes entidades estatales y no estatales en temas relacionados con la interseccionalidad, entre racialidad, género, sexo, orientación sexual y clase. Bueno, muchas gracias por estar aquí al colectivo y bienvenidas todas. Gracias, la voz, mejor dicho. Voy a presentar inicialmente a las personas que estamos aquí y luego le voy a dar la palabra a una de ellas que nos va a hacer como una presentación un poco más profunda de qué es Posasuto. Yo soy azul negroso, egresada de aquí de la pedagógica, ya luego les cuento más sobre mí. Está aquí a mi lado Caro Mayo, está a mi lado Danica, lo más bello y quien nos va a hablar sobre Posasuto, mi hermana, Sajo Castaño, entonces ahí para que por favor la motiven, la motiven. Bueno, muy buenas tardes a todos, ¿cómo van? ¿Por qué tan calladas? Bueno, como dijo mi hermana Azul, bueno, primeramente agradecerle a la universidad por hacernos la invitación, la verdad es que estamos muy felices y muy honrados de estar acá, esperamos pues que les guste todo lo que vamos a hablar, que les llegue al corazoncito, Posasuto significa nuestra casa en lengua palenquera, ¿por qué lo pusimos en lengua palenquera? Bueno, nosotros quisimos hacerlo ya que nosotros somos un espacio afrocentrado y antirracista, hecho por y para las maricas negras, trans, diversas, que buscan ser libres y buscan como reivindicarse a través del arte. Posasuto nace en el año 2019 acá en Bogotá, en respuesta a una problemática que tenemos las maricas negras y es que, les pongo el ejemplo, los espacios LGBTIQ+, en los espacios como la Marcha del Pride, se nos ejercen unas violencias a las maricas negras, el racismo es súper fuerte en esos espacios, así que en los espacios LGBTI no nos sentimos seguras, entonces nosotras, bueno, vamos a ver en los espacios negros, en los espacios antirracistas, tampoco, tampoco por la homofobia, entonces la gente negra tiene el tabú de que las negras no pueden ser maricas, que las negras no pueden ser travestis, que las negras no pueden ser simplemente, entonces Posasuto nace en busca de esa problemática que nosotras teníamos, era como bueno, no hay un espacio para las maricas negras, no hay espacio para sentirnos cómodos, para poder ser, entonces fue como, no lo hay, creémoslo. De hecho fue en una marcha, yo me acuerdo que… Ah no mentira, eso no fue una marcha, eso fue en un evento en el Santa Fe. Porque después de un Pride como que a una amiga afro como que lo violentó un grupo, bueno, igual ustedes saben que acá hay un poco de prácticas racistas que se marcan como dentro de la tradición, entonces un grupo de personas que estaban haciendo como danza de negro, habían golpeado a compañeres y una vez en una marcha, yo marcho trans, yo me encontré, como de las primeras veces que me vi con Simón y con Naki, me encontré con ellas y pues pensamos como en el espacio y fue muy lindo porque como seis meses después ellas como que me dijeron como, ay bebé ya tenemos el espacio, la casa, no sé qué y creo que esa fue como una de las primeras semillas de pensarse Posasuto como una casa pues para nosotras y por nosotres. Gracias amor, bueno, bueno desde ese mismo año nace el colectivo, nosotros somos parte del colectivo Posasuto y no solo somos nosotros, también en Cali hay unas personitas y acá mismo en Bogotá, de hecho acá mismo en la pedagógica, el colectivo hace muchas cosas, una de esas es nosotros como que nos, como les digo, hacemos sesiones de formación política creyendo firmemente que el conocimiento es poder y pues enseñándonos y aprendiendo de una manera no hegemónica, de una manera no académica, también porque muchas veces la academia no es un espacio seguro para las maricas negras, entonces nosotras buscamos educarnos y aprender desde el amor, desde nuestras vivencias y desde los sabores de los… y el gozo de cada uno… Bueno, en el mismo año, en 2019, nacen una de nuestras líneas que son los maricrófonos, los maricrófonos son unos espacios de micrófono abierto, exclusivamente para personas negras, esto reivindicándonos y pues buscando que nuestra voz no solo sea escuchada, sino que sea protagonista en estos espacios. También tenemos la escuela, que se llama, perdónenme porque no me acuerdo bien el nombre de la escuela, Acuerpades, es una escuela para niñes y adolescentes negros, también nace acá en Bogotá, también yo fui parte de la escuela en su momento, ahora solo está en Cali, buscamos pues inculcar a la niñez y a la adolescencia negra que aprendan sobre su cuerpo, y lo reconozcan y sobre su identidad. El año pasado llevamos a cabo, organizamos el primer festival afro-marica en el país, lleva por nombre ACHE, el festival consta en la Feria de Emprendimientos Afro-Maricas, que bueno ya se venía haciendo también desde 2019, de hecho ahí conoce a Andy, que busca eso como promover los emprendimientos de las maricas negras, pero se consolidó como tal en el ACHE y también el gran concierto afro-marica, en el que pues estuvieron artistas negras, artistas maricas, no solo nacional sino internacionalmente, por ejemplo la Morena estuvo, Camcito también estuvo, acompañándonos con su arte y nada pues básicamente esos posasuto, como les dije pues somos un colectivo que somos actualmente 14 personas, no les había presentado a la Andy, la Andy también es parte del colectivo, y pues nada, vamos a iniciar con esta conversación, si tienen preguntitas a lo largo de la conversación, las pueden ir anotando o luego se las escriben mentalmente en el celular, yo no sé, y al final pues las vamos respondiendo, listo. Entonces, bueno, primeramente quiero preguntarles a ustedes cómo reimaginan el deseo desde sus prácticas artísticas como maricas negras. Entonces, no sé cuál de las tres quiero empezar. Soy de local. Claro, vamos a tener esta dinámica de charlar un ratico y como ven, nosotras amaricas también jugamos mucho a esto del Biomana, dígalo cómo fue, hace parte de otras formas también de ser. La pregunta, ¿cómo reimaginamos el deseo desde las prácticas artísticas? Yo soy licenciada en ciencias sociales de aquí de la pedagógica, egresé el 20-21 y digamos que he tenido como una larga trayectoria a través de la danza, lo mío ha estado más en relación a la danza, la danza folclórica, las danzas afro tradicionales y ahí empecé como a cuestionarme la cuerpa negra, la cuerpa negra desde la danza, la cuerpa que no solamente es racializada y leída como negra, sino también la cuerpa afeminada, la cuerpa maricona que no podía bailar con su falda, que le tocaba era asumir su rol de macho, de hombre. Y digamos que ahí empecé como a explorar también como bueno, qué pasa si me pongo la falda, qué pasa si exploro otras formas de denunciar esta cuerpa. Dentro del folklore es muy complejo, porque el folklore es extremadamente sesgado con ello, pero se agradece también que existan iniciativas tanto internacionales como nacionales y yo la coroné, yo la coroné en el H, yo le dije usted es mi reina del folklore y está sentada aquí al frente, la morena del chicamoche que hace folklore afro travesti y se para desde ahí y dice soy una cuerpa negra travesti en el folklore y ella dice algo que es muy importante, siempre hemos estado, no es que ahora nos dio la maricada a decir ahora vamos a mariconear el folklore, no, siempre hemos estado, pero digamos que eso se remonta atrás, pertenecía al grupo de danzas folclóricas del pacífico de Aquila Pedagógica y la danza en algún momento se me quedó corta para tratar de entender esto de lo marica y lo negro y luego entré a tratar de, justamente ahora estoy tratando de explorar el performance y ahí he encontrado otras posibilidades de reimaginar el deseo, porque para mí el deseo está ligado a esta cuerpa negra marica que desea en términos de quiere sobrevivir, vivir, quiere desear a otras cuerpas, quiere ser deseada también desde el placer carnal, pero también quiere politizarse, el deseo para mí también es político y he descubierto en mis prácticas desde el performance, como, o he explorado más bien, no he descubierto nada todavía, he explorado, como se puede politizar el deseo desde esta cuerpa negra y marica y en varios de los performance que he hecho, yo parto primero escribiendo de la palabra escrita, luego trato de leerlo en voz alta y ahí salen las materialidades y las acciones, siempre está en medio también el juego de la espiritualidad y en ese juego he tratado de explorar, si yo en la academia digo, propongo una dialéctica anal, porque no hay estudios sobre el ano en la academia, del placer anal, donde está, porque no puedo ir en mallitas a dar clase como profe, claro no en el ejercicio de provocación sino también de sentir que mi cuerpo es, justo he estado en un conversatorio hace como 15 días donde un compañero, la compañera Pantera mencionaba que ella es puta y puede estar en la academia siendo puta, y en las prácticas como me reimagino el deseo, pues es que siento que las maricas negras constantemente estamos reimaginándonos, justo me acuerdo mucho de lo de la juntanza bebé, de que es el afrofuturismo, el afrofuturismo somos nosotros las maricas negras, punto, ya, siempre estamos en un constante reimaginar el devenir de estas identidades, tal vez porque en algún momento se nos presiona, pero tal vez porque encontramos el placer en hacerlo, el placer en deconstruir esta identidad y entender que la identidad no es algo fijo, yo me enuncio marica negra, pero para mí, esta que está aquí, yo no sé para mis hermanes, pero para mí, esta marica negra muta, y muta también a través del deseo, yo asocio el deseo con una intención de vivir, de querer vivir, pero también desde lo carnal, también hablo de mis placeres carnales, hablo de mis experiencias sexuales, porque creo que también hay una intención en censurar, y esta cuerpa negra ya no está dispuesta a ser censurada. Por ahí voy hablando, luego se miran saliendo otras cosas. Carito. Gracias. Hola, bueno, yo soy escritora, creo que desde la escritura hay un borrado grande por la gente negra, para empezar, si venimos a mirar la historia, no se pensaba en nosotras como ninguna clase de gestoras, productoras de ninguna clase de conocimiento, entonces ya de por sí escribir es un acto de desobediencia político, que sigue hasta el día de hoy haciendo parte de nuestros imaginarios, porque aún las personas que queremos escribir siendo personas negras y siendo personas maricas, pues tenemos que encontrarnos con muchísimos obstáculos y retos y cosas que tienen que ver con sesgos raciales y con sesgos de género, y por supuesto que estas cosas vienen a la raíz histórica de la invisibilización y a la raíz histórica de el querer animalizar las experiencias negras, y nosotras pues como maricas negras que hemos, creo que hemos tomado esa bestialización, esa animalización, y la hemos acuerpado y no solo la acuerpamos en términos de nuestro performance de vida y como nos presentamos al mundo, más animales, más bestiales, más monstruosas, como forma también de reimaginarnos, de sobrevivir y de desobedecer, sino también como una manera de escribirnos y de ahí viene digamos que mucha de mi escritura. Entonces, en términos del gozo, es muy como placentero y me da mucha alegría siempre poder conectar con otras personas negras y con otras personas negras y maricas que entiendan como todo lo que significa poder publicar y todo lo que significa además poder hablar de nosotras en términos que quedan ya para la historia, o sea queda un libro y ese libro siempre estará en los anaqueles de lo que es la escritura colombiana, afrocolombiana, negra, negra marica, todos los tags que le quieran poner. Y es también como una manera de decirle a otras personas como es que estamos aquí, siempre hemos estado aquí, solo que ahora tenemos estos dispositivos para mostrarnos de maneras donde nos logremos infiltrar al sistema y a la estructura que siempre nos está oprimiendo o que siempre nos está negando, pero esta es la manera de decir como por más que han puesto estas barreras, siempre nos hemos filtrado ahí. Entonces, hay mucho erotismo, bueno este es mi libro, se llama Raigos, Raigos, lo lancé en el… ya voy a hacer la cuña, lo lancé el año pasado, en octubre, porque tiene mucho jugueteo con el terror, pero también tiene muchísimo jugueteo con lo erótico, entonces es un libro donde hay mucho cuerpo y el cuerpo pues está atravesado por o cosas grotescas, animalescas, bestiales, raras, obscenas, o está atravesado por la belleza de la sexualidad, del amor, de los duelos, los desamores y como el cuerpo va como asumiendo y procesando estas cosas, por eso se llama Raigos, porque considero que esos sentimientos tienen una raíz, echan una raíz y se lanzó ahorita en la Filbo en abril, entonces lo pueden conseguir conmigo directamente, arroba caritomayo, pero el caso es que sí hay mucho erotismo, justamente porque es esta forma de encontrar archivo, de encontrar que si seguimos aquí, seguimos siendo y haciendo nuestras vidas, a pesar de un montón de dinámicas que pueden ser muy dolorosas y nuestra forma de contestarle a eso es como, no, yo estoy aquí parada desde un lugar de gozo, desde un lugar de placer y esa es mi venganza, porque recordemos también el nombre de todo este conversatorio y es que si hay un sistema claramente que está buscando solamente sacar lo más productivo de nosotros, que le sirvamos al capitalismo y esta es una manera de decir, yo no vine a vivir solamente para ser un productor de algo, quiero descansar, quiero tirar, quiero cocinar, comer lo que se me dé la gana, sea mi cuerpo y como yo vivo con él y las identidades que me recogen gracias a este cuerpo son válidas, pero más que válidas merecen placer, merecen gozo y merecen espacio, entonces creo que Arraigos busca hacer mucho eso, Posasuto busca hacer mucho eso, también estamos aquí buscando también como contestarle a la academia que se puede hablar de estas cosas desde un lugar donde uno se vea y se sienta erotizada, porque una grande, lo decía Audre Lorde, lo erótico también es político y lo político tiene que ser erótico para que lo podamos integrar, entonces gracias por escucharnos y aquí les dejo lo más bello. Gracias. 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 Pues, bueno, yo creo que la reivindicación del deseo y el gozo, primero que todo, en mi caso fue como decidir hacer algo que para mí es gratificante. Siento que, digamos que en mi experiencia de vida, algo que me consideré algo extraño y malo, algo que me impulsó a otras cosas y fue que yo estudié administración de empresas, entonces como que uno en esos... no sé qué, uno nunca ve gente de marica, como que es algo que estamos empezando ahora, pero yo, aunque no lo parezca, soy como de otra generación y entonces como que en ese tiempo pues no era como algo así como... o sea, digamos ahora lo estamos comenzando a ver, pero antes como que era... hablando de hace mucho tiempo... entonces como que a través también de esas búsquedas como de qué hacer, como que también estaba esa necesidad como de expresar a través del arte cosas y creo que eso fue como... y creo que eso ha sido como una bendición en mi vida, porque después como de ciertas experiencias, intentar también como hacer de mis prácticas artísticas, que en mucho tiempo, digamos que también, que creo que el gozo y el placer también se reivindica desde ahí, desde ver como... gente como una haciendo arte y en esos espacios, como que decidí también empezar a... a expresarme a través del arte. donde yo hago música, hacer como música académicamente, pero soy buena, escribo bien. Y... empecé a hacer música y como que desde la música también empezar como a reivindicar ciertos temas que tampoco están en la música. Yo siento que Colombia particularmente tiene como una deuda histórica como con esas narrativas que hay alrededor pues de las maricas negras, porque o son inexistentes o son estereotipas, que las hace otra gente que no es uno, como que alguien dice como... ay, yo creo que ya son así, voy a hacer como... una cosa por ahí que... divague pero que diga algo, desde la visión también como... desde las personas que han tenido el poder de... de... de tener los medios de producción en sus manos, porque digamos que un estudio cuesta, no sé, dejar de... tener un trabajo formal para dedicarse a estas cosas, pues también cuesta, no? y digamos que... una desde la perisferia, desde la raza, desde... identidad de género diversa, pues obviamente está como mucho más lejos de esos medios de producción tradicional, no? De hecho, conozco muchas personas que... han hecho música... muchas personas... maricas negras que han hecho música o... que han escrito durante mucho tiempo, y recién ahora, como que tienen la oportunidad de... plasmar, no? como tener acceso a esos medios de producción, pues porque también ahora... creo que la gente... de... eh... por... greenwashing, o por qué... eh... pues también le están como apostando a estas cosas, no? eh... mira que de acuerdo, como... reflexionando con lo que decías tú, yo vi un video donde le preguntaban como a la... de la feria del libro, como cuánta es... ajá, te decía Eilex, ¿cuántos autores afro tenías en tus medios? la mayoría de... no tengo... afro acá, no? y se supone que pues era la feria del libro, que representaba como la creación artística colombiana, es como que si... dónde está ese pedazo como... que nos está contando, no? dónde está como... esa memoria colectiva, está como... eh... creándose de forma asesgada, pues porque no tiene una parte de la gente que hace parte de... de esa memoria colectiva, y... eh... en ese orden de ideas, yo empecé como a... hablar... de esas otras cosas... que hablan... por ejemplo mis canciones... eh... son muy autobiográficas, y están muy centradas en mi experiencia... trans... migrante... eh... que vive en Bogotá... que viaja alrededor del mundo... no, como que esa parte Kirú está contada en ninguna parte, como empezarlas a... a plasmar en canciones... de... de lo que hacemos nosotras... y también tratando como... de centrar la narrativa en lo que... en mensajes que son de nosotras y para nosotras... porque también siento que... por ejemplo la academia... está muy centrada en que... las personas trans... afro maricas... pues seamos un número, ¿no? y en tanto... somos un número... somos importantes... entonces... perdón... bueno... un número... haciendo como una analogía a las estadísticas... entonces... siempre como desde... mataron siete trans... eh... pasó esto... pasó aquillo, ¿no? como... no pasan de los treinta y cinco... no pasan de los treinta y cinco... exacto... entonces como que... eh... hay esas narrativas... que obviamente... como... súper importante como conocer esos datos... pero también... qué somos aparte... pues de esos números que significan la muerte, ¿no? es como... será que yo solamente soy importante... siempre y cuando yo sufra... siempre y cuando... eh... esté cerca de la muerte... siempre y cuando esté en condiciones de pobreza... siempre y cuando esté en condiciones precarias... ¿no? como... que nosotras somos mucho más... que nuestras opresiones... y yo creo que... eh... como... vernos desde esas perspectivas... es como... en nuestro gozo, ¿no? yo tengo canciones que hablan de culiar... de putear... como... porque Mara pues también... como... esos somos, ¿no? o sea... uno también se come al hombre el barrio... una... o sea... una se come con la amiga... o sea... lo que quiero decir es como que... nuestras cotidianidad... nuestros... haceres... y nuestros saberes... pues también son parte de lo que somos... no es solamente... eh... las estadísticas que nos están precarizando... ¿no? sino que también... eh... somos otras cosas... habitamos otros espacios... somos invitadas a hablar en universidades... ¿no? como que... siento que... eh... visionarnos... o... encontrarnos... vivirnos... desde las experiencias del placer... es muy importante... y para mí eso ha sido... como... parte central... de mi trabajo como artista... bueno... vamos a mostrarles... un videíto... de lo más B... eh... muchísimas gracias... amores... por sus intervenciones... mientras ponen el video... quería decir... que me pareció... ay... eh... 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 ah... capalita... pero no... pues mientras ponen el video... yo solo quería comentar... que me pareció muy bonito... que todas estuvieran tan entrelazadas... eh... Azul mencionaba... lo del querer vivir... y Caro mencionaba... lo de escribir... desde un acto de desobediencia político... eso de escribir... de que hay que escribir... es un acto de desobediencia político... es el vivir para las maricas negras... ustedes dirán... como... pero ustedes están ahí respirando... ya están viviendo... no... muchas veces a las posturas... que se le da a la gente negra... es de... no de vivir... sino de supervivencia... entonces no estamos en un... en el mundo... viviendo... sino... sobreviviendo... a... pues toda la mierda... que nos tira al mundo... entonces... el vivir... no solo es... no separarse duro en las marchas... no solo es estar... en colectivos antirracistas... sino lo que mencionaba Caro... también dormir... el tirar... el cocinar... es parte... es también... algo novedoso... para nosotras... porque... muchas veces... se nos han negado... cosas tan básicas... como el descansar... porque somos maricas negras... y nos toca esforzarnos el doble... y nos toca trabajar más... para poder... tener lo básico... ¿sí? y entonces... todo eso de las vivencias... que no... solo es... lo que les decía... no solo es pararse duro... sino también... cosas básicas... como el arte... como la música... es algo que... nombra Danica en sus canciones... ¿no? o sea... es... vean... yo no sé cómo explicarte... yo como marica negra... como me siento identificada... con las canciones... con las letras de Danica... ¿sí? porque ella habla... desde... desde ella... desde... como es ser negra acá... como es ser marica... como... como no solo se para duro... sino como... no sé... como putea... como todo... pues es algo muy... muy lindo... de las letras de Danica... como que... solo existimos... o... bueno... más bien... no solo existimos... sino como que la norma... es... como... como... reimaginarnos... como... pues fue lo que quisimos mostrar... como esos espacios de goce... esos espacios también... donde... las cuerpas diversas... ¿no? como... personas plus size... eh... como podían también... como... verse... desde... el goce y el placer... ¿no? como desde... desde donde son también deseadas... desde donde son también... como... como ese cuerpo ideal... como esa cuerpo ideal... cuando... es un estándar... que lo representa... sino cuando es como... toda la diversidad... humana... la que está como... representando... como ese ideal de... o ese ideal de... de lo que se desea... o de lo que se aspira a hacer... y ya lo pueden ver en YouTube... en Spotify... en todo lado... en todas las plataformas digitales... digan... lo más bello... con dos A... todo pegadito... bueno... muchas gracias... amores... espero que... hayan disfrutado rico... como nosotras no lo disfrutamos... como se dan cuenta... es un himno... y nada... vamos a seguir... con la pregunta... sería... porque el placer... es un lugar de resistencia... para las maricas negras... bueno... creo que ya lo han abordado... pero... date... Me gustaría... como profundizar... creo que... lo hemos venido anunciando... y me sumo mucho... como... a lo que ya hemos venido... como tejiendo... y es la idea... de que... no solamente somos... las cuerpas... que han sido violentadas... que sí... también lo enunciamos... y lo decimos... sí... sino que también somos... estas otras cuerpas... que se nos han querido... quitar... el derecho al placer... el derecho... a sentir... sí... se nos ha querido... desde... el rapto en África... se nos ha querido... cosificar... y volvernos objetos... sí... y... en ese orden de ideas... vio... es que llegó... Leiones... y... y... bienvenides... y... en ese sentido... hablar de... que nosotras podamos hacer una canción... que nosotras podamos escribir... que nosotras podamos... diseñar... como lo hace Andy... desde la ropa... que podamos hacer... desde este lugar... de decir... me gusta el sexo anal... así... abiertamente... si Mara... usted sabe cómo es la cosa... si Mara... me gusta... hablarlo es... no... si yo sé... de poquiticas... a... poderlo decir... es una forma de decir... estamos aquí... estamos vivas... justo... pensando en muchas cosas también... en la maestría que estoy estudiando... la de... las Bellas Artes... maestría en Art, Educación y Cultura... ah... hablábamos... la maestrante... gracias... porque las maricas negras... también llegamos ahí... y estamos teniendo camino para todas... ah... porque soy como la única marica negra... marica... pero bueno... en toda la maestría amor... póngale... si amor... ah... también me pasó en el pregrado... si amor... si... normal pues... también nos cuesta llegar a estos espacios... si... y por eso... estar aquí... como estamos... también habla de esa existencia... pero a lo que iba... es que en esa maestría... he venido reflexionando... sobre la precarización... de las vidas... no... las vidas precarizadas... nuestras vidas negras... maricas que están... por allá... si... como en ese lugar de... esa... esa sola es una cifra... esta... vamos a esperar... cuando se muere esa marica... estamos esperando... cuando desaparece... o si... pensaba en que... quieren muertas... literal... o sea... no es una muerte... solo simbólica... cuerpas negras... nunca... es solo simbólico... nunca... ha implicado también lo físico... la muerte física... la derradura física... si... la aniquilación de nuestras vidas... y... y justo pensaba que... nos quieren muertas... y nuestra venganza... ha sido... vivir... si... nuestra venganza... es vivir... estamos aquí... y les escupimos en la cara... el... pues si... estoy vivo... y me gusta el culo... estoy vivo... y tomo... estoy vivo... y estoy con mis amigas... y mariconeamos... y nos vestimos... y... estamos vivas... y si les va a seguir doliendo... les va a seguir doliendo... si... nuestra venganza... es vivir... y... justamente... uniéndolo... con... como lo mencionaba Caro... no solamente es vivir... es gozar... si... vivimos... y gozamos... a pesar de... como decía Sajo... toda la mierda... que tenemos que comernos... si... porque día tras día... seguro... una de nosotras... sufre un tipo de violencia... si... y no por maricas... a nosotros... no le pasa... es por la raza... primero... porque... lo pueden ver muy así... en la calle... y lo primero que me van a decir es... negro hijoputa... no me van a decir... marica hijoputa... no... negro hijoputa... primero a nosotros nos pasa por la raza... si... entonces creo que... si me sumo un poco como... esa profundización del porqué... el placer es como... un lugar de resistencia... es porque... nos estamos enunciando vivas... en un sistema que nos quieren muertas... si... e insisto... no dejamos de denunciar las violencias... lo hacemos... pero también... enunciamos... este otro lugar... que se lee... como antagonista... a eso que quieren... que es... la muerte... por ahí voy... no sé si... por ahí... uff... bueno... la resistencia... creo que es... como... este lugar... que muchas hemos elegido... justamente para hacerle cara... a un montón de opresiones... que nos tocan a todos... en el capitalismo... y es esta... cosificación de la humanidad... ¿no? en general... ahora... dependiendo de tus intersecciones... esas cosificaciones... son... aún más... eh... apremiantes... y... eh... está además... un sistema de meritocracia... no hay... tal cosa como... yo duermo... porque quiero dormir... sino... que... de nuevo... todo lo que está ligado al placer... y el gozo... responde a la productividad... eh... excepto el sexo gay... y el sexo marica... porque el sexo marica... no... no da resultado... que pueda ayudar... a la producción... del capitalismo... porque no va a haber... eh... hijos... o hijes... o hijas... que... bueno... sí también... pero... puede ser... sí es cierto... pero... es cierto... es cierto... pero digamos... es... es un sexo muy desobediente... ¿no? y... y digamos... la reprodu... o sea... la reproducción... no es el... el centro... pero para eso... la gente... en general... de todas sus... identidades sexuales... le hace frente a eso... que es... que el sexo... debería... normativamente... resultar en... otras personas... que puedan... aportarle al capitalismo... entonces... creo que... en ese sentido... eh... el placer... es... una manera de decir... yo quiero hacer estas cosas... porque sí... yo quiero dormir... porque sí... no para poder descansar... para mañana... ser mejor en mi trabajo... yo quiero leer... porque me gusta leer... y no para responder a un... eh... un esperado... de cómo se ve una persona... en la academia... o cómo se ve un artista... eh... yo quiero... usar esta ropa... como una forma de... encontrar... eh... no sé... mi identidad de género... y... y mis expresiones creativas... y no necesariamente... como una respuesta... a unas tendencias... creo que ahí... el placer es... es eso... esa resistencia... eh... y es... y es eso de... que somos sujetos... no solamente... somos... esto que nos dijo... el capitalismo... que además... viene desde un... pensamiento colonial... sino si... somos... eh... siempre hemos sido... personas... eh... que están buscando... ir más allá... entonces... sí... esa es... es como una forma de... de resistir... ya... jajaja... 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 pues yo me... me... me adhiro como... que han dicho acá... yo creo que también... una forma de... resistencia... pues... eh... creería que es como... volver a esas prácticas espirituales... que también como que nos han... eh... estigmatizado durante mucho tiempo... para mí... pues... eh... yo crecí en una familia... que tiene como muchas tradiciones... eh... le está yendo la pila... y se apaga y se prende... entonces... o será que la... la forma de... aquí... aquí... así... aquí... 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 entonces... jajaja... jajaja... entonces... como que... ah... entonces... y entonces... para mí como una forma de resistencia... también ha sido como... bueno... precisamente estas cosas... ¿no? como... reencontrarme con esos significados... de lo que ha sido mi espiritualidad... a lo largo del tiempo... hasta hablando del sincretismo... entonces... digamos que acá... como hubo todo ese proceso de sincretismo... en que la gente como... traída en la... atlántica... también como que trató pues... cronizar muchas de sus... creencias y espiritualidades... como para que pudieran formar... o para que pudieran como... funcionar acá... dentro de un sistema católico blanco... ¿no? como que también... ahí se han desdibujado muchas cosas... eh... como no sé... empezando como... desde... que también como... desde lo religioso... espiritual... como que lo... lo marica pues es... algo mal visto... desde... eh... crecer... por ejemplo... pensando también... que... algo como el biche... pues no es algo como... como que lo toman personas viejas... o como que lo toma gente... como que lo toma gente que no se puede comprar una de ron... o una de whisky... ¿no? como... tantos imaginarios que hay alrededor de las prácticas espirituales... de las personas afro... el simple hecho como de llevar trenzas... ¿no? o de llevar nuestros cabellos... eh... en su estado natural... pues que yo también digo como bueno... de lo que es el pelo afro natural... o sea... como que también para mí eso es como una cosa ahí... como extraña... pero bueno... digamos que... dentro del significado que le hemos dado... como llevar nuestros cabellos... pues sin aliceres... por ejemplo... que era como la gran... lucha... pues que tuvimos durante mucho tiempo... porque no lo podíamos ni siquiera llevar a nuestros colegios... ¿no? yo recuerdo que yo chiquita... así como que... no sé... una... niña con un pelo como el tuyo... como el tuyo... como el de Caro... como el tuyo... era como... se devuelve para la casa... diga a la mamá... que la peine... ¿no? entonces... es que estoy mirando así... perdón... así... bueno... de hecho el mío también... como que... jajaja... entonces... como encontrar... digamos... como reconectarme con todas estas prácticas... aquí me puedo quedar como toda la tarde... mencionando muchísimas cosas... que hacen parte como de... de los ejemplos que puedo dar de esto... pues ha sido también como una forma de resistir... desde el gozo... ¿no? yo por ejemplo ahora... noto que no sé... nosotras nos reunimos... y uno como que... rara vez... alguien dice... ahora vamos a poner por una de whisky... vamos a poner... la gente es como... ve... vos tenés el número de una bichera... yo tengo un biche por acá... yo no sé dónde... ¿no? la gente es como... eh... no sé... como que ahora... eh... o bueno... no diría como... extendidamente... pero sí como... dentro de mis círculos... como... procurar... el... hacer uso... de esa... tradición... y esa ancestralidad... que por mucho tiempo pues... eh... representaba como un tabú... o como algo que uno como que no... compartía tal vez en espacios... como que era algo que tal vez uno... eh... reservaba mucho como para los núcleos familiares... ¿no? como que... creo que... desde que empecé a parchar... bueno... no sé... como desde el 2019... que para mí como mi... mi negritud... y mi... y mi identidad... empezó como a ser como algo mucho más político... en lo cual... empecé... como también... a... a querer... como involucrarlo... y a rodearme como de esas prácticas... alrededor... creo que... de todas las cosas que hago en mi vida... y creo que eso... es una forma... de resistencia... que al principio... pareciera ser una resistencia... pero yo creo que termina volviéndose como un estilo de vida... como... ahora no sé... cuando le ayudamos a resaltar sus trenzas... ¿no? como... como todas esas conexiones... que creo que... a veces como que se han por sentado... y que... hay ahí también como un vacío... porque... pues... solemos como socializar... eh... a través de estas prácticas... sino que... pues... de... como que uno se... o se... yo no sé... pero... pues también porque ese es el sistema en el que crecemos... ¿no? creo que todas acá podemos... tener experiencias de... desde tu misma casa... donde te regalaron una lista de 15 años... o donde te dicen... si te vas a dejar crecer el pelo... alízatelo... porque ese pelo se te ve muy feo... ¿no? exacto... o no te trences... por ejemplo... eh... como dice Caro... ¿no? son muchas... eh... creo que... creo que es una forma muy bonita... también de resistir el sistema... porque... de hecho es un sistema que viene... con nosotras... pues... desde nuestras casas... si... ahí como... sumándolo de la espiritualidad... creo que también... por lo menos para nosotros... como posasuto... ah... posasuto... ah... gozalo suto... ay... goza suto... ay no... ha sido también como... esa... 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 el encontrar la espiritualidad... como un camino también... no sólo de sanación... sino también de existencia misma... porque... para mí... llegó tiempo después... a posasuto... y ya había... iniciado un proceso... desde la espiritualidad... para encontrarlos... las cuerpas negras... maricas... están rotas... si... están rotas... están porque las han... eh... las han lacerado... las han violentado... si... desde que nacen... alisate el cabello... porque también dentro de las mismas familias... ha... ha sido como... esta internalización de las mismas violencias blancas... no... y convierten... ajá... y convierten a... a nuestras familias negras... como... los entes de vigilancia y reproducción de... si... y nuestras cuerpas están... han sido también estrategias de supervivencia... han sido también estrategias de supervivencia... digamos que ahorita nosotras gozamos también de un clima... creo que... no sé si político o geopolítico... yo que sé... que nos permite... como también... como resistir de estos... desde estos espacios... no... o sea... yo no me imagino digamos... por ejemplo... mi mamá tratando de buscar un trabajo... con su pelo afro natural... por allá en el 85... o en el 96... está como... amiga... no te van a dar el trabajo... entonces también como que... creo que han sido... eh... también es una forma de sanar... creo... como cuando uno... piensa que... eh... su familia... tuvo que adoptar otras formas de... unas formas de vivir... para sobrevivir... que... eh... cuando una se imagina... como no... es que mi familia odiaba lo negro... no... que también son prácticas... que son aprendidas... sistemáticamente... Y... en eso... venía mencionando... lo espiritual en posasuto... y claro... estas cuerpas rotas... nosotros en posasuto... encontramos una forma... una forma de sanarlas... que era a través de... conectar con nuestra ancestralidad... yoruba... negra... con lo que nosotros... también entendemos... como cuerpas negras maricas... de esa ancestralidad... esa espiritualidad... no hablamos de la religión... creo que nadie en posasuto... habla de la religión yoruba... hablamos de la espiritualidad... porque también... está este devenir de... pues como maricas negras... también tenemos un poder... de entenderla... y apropiarla... a nuestras cuerpas... y... ha sido... por lo menos... para mí... interesante... ver como... Caro... escribe por allá... cosas que tienen que ver... con esa espiritualidad... las menciona por allá... en ciertos rituales... en algunos cuentos... como... Danica tiene una canción... que se llama... brujerías... y habla también... que para mí es un ritual... yo la pongo... pum... mero ritual... como por ejemplo... mi práctica... a través de los performance... es construir altares... yo construyo altares... en los performance... y así sucesivamente... creo que... muchas de las personas... que han estado en posasuto... siendo parte... y que han estado... en los espacios de posasuto... también terminan encontrando... en la espiritualidad... no sólo un lugar de resistencia... sino de re-existencia... de una posibilidad... de sanarse... sanar a los otros... pero también... de encontrarse... que... cada marica negra... verá que encuentra ahí... pero encuentra cosas... y hay algo que me parece... muy interesante... y últimamente... lo reivindico... con mayor... o lo digo... con mayor vehemencia... y es... a las cuerpas negras... a las cuerpas negras... maricas... siempre se le quiso... siempre se le ha querido... quitar todo... y lo único... que no nos han podido quitar... a lo largo de la historia... es este saber... ancestral... espiritual... nunca... no lo van a poder quitar... nunca... es una cosa... que es ancestral... que viene con... que viene de generación... en generación... sí... y que viene... de esa comunión... que tenemos... con nuestros muertos... con nuestros... orillas... con la naturaleza... y demás... es algo que nunca... nos han podido quitar... sí... y eso me parece... como muy importante... reivindicarlo... como un lugar de... de reexistencia... de resistencia... y reexistencia... pero también... exacto... y va para allá... de gozo... porque es que... nuestros... orillas... nuestros muertos... gozan... nuestros muertos... nuestros santos... buenos santos... nuestras... deidades... por así decirlo... yo los llamo más como... espiritualidades... bailan... toman... sí... cantan... fuman tabaco... se ríen... sí... no buscan ese lugar de... la sumisión... del silencio... gozan... y nuevamente... para mí... justo ahora que lo digo... viene ese lugar... nuestra... coquetean... coquetean... se enamoran... sí... son humanos... también... ah... y justo a mí... ahí viene... para mí... esta palabra de... nuestra venganza... es el... vivir... es gozar... nuestros orillas... gozan... nosotros... gozamos... junto... las maricas negras... gozan... por eso... cuando vamos por la calle... y estamos bien trepaditas... mi amor... ni me mires... porque yo voy... levitando... y soportas... y soportas... y... mor... sí... todo... y si voy con mis hermanas... también... peor... las maricas negras... la gente negra... sí... somos bullones... soporten... y somos del corrinche... y claro... no es el esencialismo... ve... es que... también eso somos... y... se nos... se nos fiscaliza... ve... ese poco de gente allá... su corrinche... soporten... el tono... soporten... ve... normal... sí... eh... se vienen muchas cosas... pero bueno... voy a guardar... quiero leer ahorita... el primer manifiesto que hice en ese primer altar... porque tiene que ver mucho con esto del deseo... es un altar a la putería negra y marica... pero... para el antico... para el antico... ah... lo leo... no... pero que quiero hacer preguntas... sí... ya... ah... bueno... le damos eso ya... sí... ya... manifiesto a la putería negra y marica... monstruo mía... que sin rostra se ve delante los demás... de cabellos y pensamientos enmarañados... de manos alargadas y de ojos en ellas... que con el tacto todo lo ve... todo lo siente... todo lo encarna... todo lo comunica... de dientes afilados... vampira sedienta de todo... chupona... mamona... insaciable... loca... loca... loca mía... monstruo alienígena... que ha sido alienada... sin arriba o abajo... sin derecha ni izquierda... llena de ojos y patas... patas peludas de araña... patas peludas de animal de monte... patas... patas y más patas... monstrua ella... que con sus múltiples ojos... a veces no ve... perras ingenitales... porque su sexo es toda su cuerpo... perra golosa... perra jugosa... perra cósmica... cósmico orgasmo de fluidos universales... monstrua... monstrua mía... ante la santísima academia... ante la santísima moral blanca... ante la santísima institución colonizadora... me declaro puta... perra golosa... mamona... chupona... gata en celo... deseosa de mucho sexo... soy perra de lano jugoso y palpitante... me declaro negre... maricona... deseosa de follar y ser follada... una y mil veces... mi cuerpo rota... por la mirada ajena... se revela ante la censura... de su mirada colonizadora... por eso... les hablaré... poniendo mi culo al aire... en cuatro patas... exponiendo mi esfínter... ante la santa institución... de las buenas normas... para que se les retuerzan las tripas... se les retuerza su sistema moral... quiero que mis gemidos de pantera marica... sean libres... los liberaré... y los enviaré a los cuatro vientos... deseo lamer y ser la mida... que me chupen el culo... sentarme en sus caras... ahogarles y pedirles más... que me den más... porque soy insaciable... quiero que mis fluidos sexuales... manchen sus casas cimentadas... en la exclusión sexogénero... que me ha hecho ver fea... pervertida... no deseable... y para nada amable... no más... yo soy la gran puta... la gran perra golosa... la gran mamona... la gran chupona... la señora gata en celo... ando deseose... tener diálogos anales... con el que me sepa tocar... con el que no me hipersexualice... a pesar de que le escribo... un manifiesto a mi putería... ando deseosa de inventar... una metodología anal... de crear un nuevo campo... de investigación... un campo que hable... de mi existencia negra y marica... que hable de mi deseo... negro y marica... quiero faldas cortas... tangas de perlas... quiero taconear en las calles... y contonearme con la fuerza... de mis trans ancestres... para que se les caiga la jeta... al verme... y se muerda en la lengua... al no poder encasillarme... dentro de su orden sexual... y haré un altar... un altar a la putería... a mi putería... a la putería de mis maricas negras... para que se amen... para que nos amemos... para que follemos... para que nos besemos... y nos toquemos... hasta estallar en gemidos... y así darle una bufetada... con nuestras culas... a este mundo... para decirles que nunca serán... dueños de nuestros placeres... de nuestros fluidos y gemidos... soy... la gran puta negra... la gran perra golosa negra... la gran mamona negra... la chupona negra... la señora gata en celo negra... porque yo lo decido... y así lo quiero... no porque ustedes me lo dicen... por eso... andaré con mi culo al aire... la mostraré cuantas veces quiera... ya no copio de su censura... racista y homófoba... que pretende ocultar... mi cuerpo negra y maricona... hermanos negres... no sólo hay que alzar la voz... también hay que alzar las cuerpas... quitarnos las prendas... pelar los chochos... los chimbos... las tetas y las culas... abrir nuestros anos... nuestra revolución... también es la revolución... del placer y el deseo... dediquemos masturbadas... dediquemos... regalemos masturbadas... amémonos en las chupeteadas... hermanes... hoy les invito a liberar las culas... a liberar sus sanos... a mostrarlos en señal de rebeldía corporal... amémonos maricas... lenchas... vitradas... seamos todas las grandes putas... negras mariconas... las grandes perras... golosas... negras mariconas... las grandes mamonas... negras mariconas... las chuponas... negras mariconas... las señoras... gatas... en celo... negras... y mariconas... besen con la cula... sientan con la cula... y amen con la cula... todos mis orgasmos anales... para ustedes... follen... ase... 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 Mara, la verdad usted le ganó a la quemona... ase... 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 pero pues aprovechando aquí el espacio de la resistencia... ase... 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 de menos proyección, porque siempre hay como un limitante de que de pronto esta persona no está entendiendo, entonces toca que cargue más tiempo, por ejemplo, a experiencia personal y pues como que lo revivo porque estamos aquí en la universidad pedagógica, que pues nadie se imagina que vengan cuatro, cinco, seis maricas negras a dar una charla de resistir tomando biche de repeso, entonces es como que en mis aulas de clase cuando empecé a estudiar diseño de moda acá en Bogotá, pues yo siempre sentía como que tenía la necesidad de hacer más, de demostrarme más, de decir como marica yo también sé, yo también puedo como hacer este doblaje, también puedo manejar la máquina de esta forma, también puedo aprender a transformar esta pinza, pero a pesar de que todos estábamos teniendo como el mismo conocimiento, todos estamos absorbiendo el mismo conocimiento, siempre está como esa presión de demostrar que si lo entendiste, si lo aprendiste, entonces el hecho de estar aquí en la universidad pedagógica hablando de resistir desde un cuerpo afro, desde la música, desde la escritura, desde el manifiesto, desde la expresión de género y demás otras expresiones del voguing, del ballroom, ya mencionaba, pues o sea, siento que hace una disidencia bastante grande y representa muchísimo como a otras generaciones futuras, que más adelante de pronto ya no vaya a ser como, ay pues soy la única persona negra dentro del salón de clases, sino que pues soy un estudiante más, eso también es como parte de llegar a decir que estoy resistiendo, pero no resistiendo de una forma forzada, sino resistiendo como de una forma natural, simplemente existiendo. Una pelada que resiste, normal. Bueno mis amores, muchas gracias, gracias hermana por ese manifiesto, ya lo había escuchado y la verdad que siempre que lo escucho es como… La quemona de fondo, ya. Cualquiera de los dos himnos, o rico. Bueno yo creo que, solo quería dar un pequeño contexto, creo que se mencionaba lo del tema de la espiritualidad, del tema de que los orillas y eso, y al comienzo no hablé de eso, y de hecho escribí algo que es que Posasuto es un espacio profundamente espiritual y ancestralmente artístico, y nosotros encontramos en la magia de la mariconería y la resignificación del amor, aquellos caminos abiertos para sanar y fortalecer nuestras existencias. Nosotros además de todo lo que hacemos, además de ser escritoras, además de ser cantantes, además de ser performáticas, además de ser diseñadoras, también somos personas que le apuestan a la ancestralidad, no solo buscando la sanación por, como mencioné anteriormente, toda la mierda que nos tira al mundo, sino la sanación también desde el amor, también desde la juntanza para nosotros. Esto no es solo acto político, sino un acto de amor, el hecho de estar nosotras, de estar ahí, no necesariamente estar todos los días amor, como estas amor que haces, sino tenernos ahí, saber que contamos con un colectivo, que contamos con las maricas negras, no solo para corrinches, sino también para las cosas… para las cosas… estamos ahí para nuestros apoyos a la cotidianidad, eso también es un acto de sanación y también lo apuestamos, como dijo Anika, nuestra espiritualidad, porque es algo que nos lleva a nuestro centro. Sí, muchas veces nos desconcentramos de lo que somos, muchas veces simplemente estamos en el proceso de la supervivencia o de otras cosas, entonces la espiritualidad también nos ayuda a estar en eso, en nuestro centro, a conectar con nosotros, porque la ancestralidad no solo es negra, sino que también es travesti, también es marica, entonces al estar conectadas con nuestra espiritualidad, también estamos conectando con lo que somos, con lo que vivimos y con lo que expresamos. Bueno, amores, yo les dije que si tenían preguntas, que anotaran, yo les dije desde el comienzo, así que si no anotaron, no sé, sé que… Sé que Morena tiene una pregunta, entonces… Más que pregunta, realmente es como un aporte propiamente a un discurso que me pareció súper potente, que hemos venido, creo que muchas personas negras también, transformando esa misma retórica que a través del dolor nos han enseñado simplemente a hablar, y que es esta cuestión también de que la única forma de construir identidad negra en este país es a partir de la esclavitud, o sea, es como el único discurso que nos compete, o sea, como que, ah, vamos a hablar de esclavitud, vengan personas negras, obviamente, a contar, pero más allá de eso, creo que cuando hablamos de nuestra ancestralidad, de esa tradicionalidad, también es necesario enmarcarnos fuera de ese dolor, de esa esclavitud, para mí es importante también hablar de que nosotros no solamente venimos de descendientes de esclavos o esclavas, sino también veníamos de descendientes de reinas, de faraonas, de diosas en la tierra, básicamente, y que nos enseñaron simplemente a vernos como un lugar de la miseria, del lugar de la porno miseria, básicamente, y creo que es algo muy hermoso poderlo plantear también desde ese lugar, no simplemente quedarnos en el dolor que nos ha causado el saber generaciones destruidas psicológicamente, porque sí, también es una cuestión real, hay un trauma social, histórico, psicológico sobre las personas negras, así lo quieran ver como exageradas, pero eso es una realidad, nuestras familias, así se hayan mezclado o no, llevan consigo un miedo por lo negro, un asco por lo negro, una realidad que duele ser negro o ser negra, y creo que es algo muy importante hoy también hablar fuera de ese dolor, porque no podemos seguir en el marco del dolor, hemos sido como cuerpos aparentemente nacidos para la necropolítica, para el dolor, para la muerte y que esta sociedad nos ha dicho que tenemos que narrarnos desde ahí, y creo que es muy importante hacer desobediencia a eso, hacer desobediencia también, narrarnos desde lo magnificente, de lo afroteósico, de lo por fuera también, del placer, del gozo, desde muchas formas que se escapan precisamente esa dualidad, solamente tristeza o alegría, porque también tenemos muchas aristas por contar, y nada, muchísimas gracias por escucharles siempre, sé que siempre nos encontramos de una otra manera, y hoy me vine hasta acá porque dije, bueno, si ya no había la perra de la Mijaíl, pues me vengo acá. Sí, hay veces que la otra es que en la mañana, es muy temprano para mí, yo sí duermo, yo sí duermo, yo sí hago pereza como debe ser. ¿Alguna otra pregunta, intervención, comentario de alguien más? Bueno. Bueno, solamente quiero decir que también puede ser como en el marco de conversar, de contar, o sea, nosotros acá estamos hablando también desde la presencia, desde nuestras cuerpas y experiencias, pero pues así también, obviamente, hay experiencias y cuerpas y otras formas también de habitar, entonces, vamos a tratar en este conversatorio. Gracias, buenas tardes, bueno, primero, muchas gracias a Posa Suto, siempre han sido un espacio para mí como de referencia y admiración, desde verlas, siempre desde el público se siente muy interesante como mujer negra, escasean los referentes y de repente ver que hay personas que se dedican al arte y que además lo disfrutan y se vuelven un referente para una, pues le hace pensar que es posible. Yo no sé cuál sea la experiencia de las personas blancas o blancomestizas, pero desde mi experiencia, cada vez que veo una persona negra triunfando, o voy a poner un ejemplo que parece superficial, pero es valioso creo para mí, es cuando veo una persona negra bien vestida, manejando un carrazo o que está saliendo en un video, uno dice, uff, qué bien, o sea, es posible, porque esto que hablan de sobrevivir es una experiencia que tenemos que atravesar, ser profesional, salir del país, comprar cosas, todo eso es una lucha constante y entonces ver que hay personas que lo están haciendo y que además lo reivindican como, y lo gozo y lo disfruto mientras lo hago, pues llena de inspiración. Pero también creo, y esta es mi pregunta, es que llenar de inspiración, pues también acarrea una responsabilidad, entonces quiero preguntarles, pues cómo se sienten siendo posasuto, cómo se sienten con esta responsabilidad sobre las personas que los vemos ahí, las admiramos y decimos algún día, voy para allá, qué se siente y lo otro es, esa es una, como la responsabilidad, y la otra también desde el cristianismo, que finalmente hemos sido educadas desde allí, pues cada vez que se goza hay culpa, entonces cómo lidian con la culpa después del gozo. Yo quiero empezar haciendo como una acotación importante y es como también hay que colonizar lo que creemos que es éxito, pero lo quiero dejar como en el aire porque creo que mucha de la narrativa que las personas negras está acarreando también históricamente, es como el gozo es poder vivir en libertad, en dignidad, desde donde se pueda, es decir, no todo atado a este marco de lo que es Bogotá, porque hay muchas personas negras gozándose sus vidas gracias a sus territorios, cuando su territorio se ve amenazado, pues su vida y su gozo se ve amenazado. Eso como para dejarlo ahí establecido, tú dices que es un ejemplo, pero quiero dejarlo como en la mesa porque el gozo se ve desde muchas formas y lo que más importa es como esa, primero esa dignidad y esa libertad de poder ser uno y de poder ser una persona negra en territorio o en capital y ser respetada y poder hacer más que existir, perdón, más que sobrevivir. Yo creo que ya la segunda parte es como… yo soy… yo estoy en un colegio católico… fue genial, no fue nada… ay sí… yo como así… ay no, pero qué va a pensar la gente… bueno, pero sin joder, o sea para empezar yo me descubrí marica, como a los… yo me descubrí marica grande, a los 26 y creo que mucha de eso, de ese como discurso se filtró en mi forma de pensar, creo que muchas cosas que son como la cis heteronorma, como a mí sí me gustan las vergas, entonces pues ya a uno no le gusta nada más, como que esa era la idea, como gran idea de los colegios católicos, como si a uno le gusta a un hombre sí, seguro no le gusta nada más y es mentira, yo soy pan. Entonces, creo que una de las formas de perder la culpa es como… qué tan auténtica me siento yo viviendo conmigo misma, ¿no? Porque al final la culpa viene de otros lugares externos, siempre la culpa viene de las miradas del otro, que aparte de esas miradas también te otrorizan, bueno, te vuelven una otredad, te sacan de tu lugar de enunciación y te dicen, ah, entonces te tratan de encasillar en experiencias específicas o en etiquetas específicas, pero entonces creo que el placer viene también en poder sentarme yo conmigo misma y sentir como yo viví hoy mi día por mí, más allá de cualquier etiqueta, más allá incluso de la racialización, yo hice lo que quise hacer conmigo y con mi vida y con mi sexualidad y con mi identidad racial y con mi cuerpo y con mi performance, etcétera. Creo que esa fue para mí la manera de alejarme de la culpa católica y por supuesto reencontrarme con mi espiritualidad ancestral que aparte es como que te invita al gozo, o sea, a ti te pueden estar regañando como por no estar divirtiéndote, por no estar contento, por no estar viviendo tu sexualidad plenamente, sea cual sea, incluso la sombrilla de la sexualidad, eso también se goza, pero es eso, es como tú tienes que vivirlo tú por ti y a uno sí le jalan las patas literal, como cuando uno no hace eso desde lo espiritual, entonces creo que es como vivir auténticamente. Sí, yo por ejemplo, esta voz, hola, no amor, esta voz es de… hola, buenos días. No, Zafiro es en ballroom. Justamente, grand prize, ole, no, pere, justamente estaba pensando como que en esto del éxito, sí claro, hay que repensarlo, pero sí también, una porque no merece su dinerito, sí, moro, o sea, una marica negra acostumbrada a aguantar hambre en algunos contextos, cuando una marica negra, vea, me pasó hace poquito, estaba en una clase y entonces el texto era una persona lesbiana de Cali que escribió muy académico un texto para hablar sobre las disidencias y el profesor de la clase lo que dijo fue como, pero a mí se me hace algo raro que hable de disidencias y de la otredad y tengo un texto tan académico y seguro eso vendrá por ahí con unos intereses económicos o no, de prestigio y yo lo que dije como, ¿y? O sea, ¿y? O sea, tras del hecho nos cuestan, nos han robado un montón de cosas materiales y ahora que las queremos tener, las podemos tener, ¿qué? ¿Sí? Claro, hay que, claro, o sea, la marica negra entonces que va bien trepada, ve y esa por qué, ¿sí? Es como el concurso de belleza también, ¿no? Que la gente dice como, no, Mar, es que ya está muy trillado que hagan el concurso, no sé qué, ve, ¿yo cuándo me he visto allá? O sea, digamos, como también desde la posibilidad de ocupar esos lugares, ¿no? Obviamente uno desde sus críticas también que uno hace, ¿no? Una obviamente sabe que pues está inserta en una sociedad capitalista, pero a su vez también es qué persona vive por fuera del sistema capitalista en nuestra ciudad occidental. Entonces, pues yo necesito plata para comer, yo necesito plata para pagar mis recibos, yo necesito plata para muchas cosas en mi vida y pues también como, digamos, desde ese lugar, también digamos que dentro del sistema capitalista el dinero también genera acceso al gozo. Porque si yo, por ejemplo, hoy no he comido, pues yo no me puedo gozar o nada, yo no me puedo gozar a dormir. O sea, yo, por ejemplo, si tengo hambre, Mar, yo no duermo. Yo si tengo hambre, Mar, yo no voy a poder follar rico, ¿no? Si yo tengo hambre, yo no voy a poder venir a una clase tranquila. Entonces, como que creo que todo ese imaginario es válido. Es lindo también que tengamos como la posibilidad de discutirlo, de conversarlo, ¿no? De saber también qué significan todos esos símbolos para nosotras, ¿no? Si en realidad como que es algo que nos hace feliz o siempre y cuando es algo que podamos gozar y no siempre y cuando sea como una aspiración impuesta, que yo creo que ahí es donde se vuelve como que se problematiza, ¿no? Si yo me veo, por ejemplo, como es que yo no puedo tener gozo si yo no tengo una casa en Chapinero. Es que yo no puedo tener gozo si yo no tengo este determinado carro, ¿no? Que tiene que ser este modelo. Pues creo que ahí ya como que se vuelve como otra cosa que está llegando como al consumismo, ¿no? Que se nos disfraza muchas veces de gozo pero es como el capitalismo que te está diciendo, marica, tienes que producir porque si no produces no eres nadie. Tienes que comprar, exacto. Creo que ahí está como la… para mí la… Y hacer también como… O sea, yo pienso que sentirse responsable es más cuestión de estar conectado con uno mismo, ¿me entiendes? O sea, hay que hacer un llamado a la responsabilidad del ser y darse cuenta de cuánto estoy yo dispuesto a como a desligarme de mí para poder ser una visión para otra persona, para otro. En este caso, digamos, nosotros como Posazuto quizás no tengamos la responsabilidad de decir como yo quiero ser esa persona que sea un referente para el resto de la comunidad afro aquí en Bogotá. ¿Por qué? Porque pues si yo no me siento cómodo siendo un modelo a seguir pues no debería yo sentirme intimidado por no serlo y de vivir de una forma libre, ¿si me entiendes? Entonces pues también es como ese llamado a decir como marica, o sea, si me ves así, me encanta, qué chimba, pero al mismo tiempo pues date cuenta que como ser humano soy individual y también pues tengo derecho como a expresarme de ciertas formas que quizás no vayan a estar de acuerdo con lo que tú ves en mí. Eso es muy importante para mí. Yo solo quiero cerrar con esa cosa de… de hoy para la culpa y hoy para… es que no me han dejado hablar, sogramo… No, con lo de la responsabilidad, sí estoy de acuerdo con lo que menciona Andy y sí hay que pensar que claro, somos un colectivo y este colectivo ha venido ganando fuerza en espacios, internacionalmente incluso, y como lo mencionaba la profe Laura en la presentación, incluso piden asesorías del colectivo para cuestiones legales, sí, nos cuentan a nosotros, quieren saber de nuestras experiencias para tomar, sí, decisiones y demás o tenernos en cuenta ahí. Yo creo que sí hay un grado de responsabilidad jugando a lo que menciona Andy, sin desdibujar, porque claro, una también es una individualidad, no, Posa Suto no es la suma de individualidades, sino claro, confluimos ahí con unos intereses propios, pero para mí, azul negroso o Posa Suto, C de Bogotá, implica jugar con ese interés propio de lo que yo quiero ser como marica negra, para mí, mi responsabilidad como marica negra que se potencia en Posa Suto, es ser el docente negro marica que yo no tuve y que no solo no tuve en el colegio, que no tengo hoy en día en la universidad, sí, llevo, justamente lo decía, llevo 10 años en la universidad pública y nunca me he cruzado en un aula con un docente negro y negro marica menos, sí, entonces para mí Posa Suto se vuelve la potencialidad de eso que yo quiero, sí, que cae en la responsabilidad, por ejemplo, de, claro, yo puedo mencionar un montón de cosas aquí, yo me puedo tratar acá de sograntar con mis hermanas y demás, que también cae como en ese ejercicio de la responsabilidad, pero también en cómo abrazamos a las otras maricas negras que llegan y que están en los espacios y que van a los espacios de sanación y que van al maricrófono y que van al H&E y que le escriben en la página Posa Suto, venga, estoy pasando una situación tan compleja que solamente puedo recorrer a ustedes como maricas negras, que sé que entienden que es ser no solamente negros, sino marica negra. Y ese ejercicio de responsabilidad creo que lo hemos atendido con nosotros internamente, pero también con esas otras personas, también está en el poder decir abiertamente bajo el paraguas del amor que tenemos entre nosotros y las tensiones también, contar nuestras historias de vida. Creo que ese también es nuestro ejercicio de responsabilidad, enunciarnos y poder lograr ese punto de encuentro. Y en cuanto a la culpa, ya le doy las palabras, y en cuanto a la culpa, para mí por lo menos fue darme cuenta de que parece ya con solo ser, en su momento lo di cuenta con mi orientación y mi identidad de género, dije como ya salí del clóset, ya comí tanta mierda, ¿usted cree que a mí me importa que una persona me señale y me diga, soca, corro? No, mi amor. Que me señale y me diga, es que vos fetichistas… Claro, eso pasa también por el ejercicio de la juntanza, de la paña y corporizar en los afectos que no solamente especializan estas cuerpas, sino las otras cuerpas. Justo ahora veo a Leónix y pienso en lo que está significando para varios de nosotros aquí, habitar un escenario que es ballroom, tensionante, violento, blanqueado un montón, pero luego encontrar a las hermanas negras ahí, eso es otra cosa, eso es otra cosa. Y cuando salimos en combo, todas las maricas negras… Mor, ¿usted cree que a una va a sentir la culpa de… Es que Chuchito me está viendo que él se la voy a chupar… No, mor… No, mor… No, mor… Ah, pase… La culpa la tiene. Culpable. Pero ahí… Se le puede preguntar si también quiere. No, yo quería como reivindicar el lugar de la academia porque yo, que soy como… Estoy muy a punto de ocupar la norma misma, ¿cierto? Yo sí creo que a mí la academia fue la que me dijo, Hey, amiga, existe Audre Lorde, existe Berhux, existe Fanon, existe Stuart Hall y existe, digamos, toda una, no sé, genealogía, ¿sí? Que me ha cacheteado en mi formación de pequeño burguesa blanqueada. Pequeño burguesa blanqueada. Entonces, en ese sentido, quería como eso, reivindicar el lugar de la academia. Es decir, si no ha sido por la academia, pues muy seguramente yo, no sé, estaría convencida de que no soy racista y de que nunca lo he sido y pues resulta que ha sido, de hecho, un tránsito que de no haber sido por la academia no hubiera sucedido. Y me parece, entonces, como chévere pensar de qué manera ustedes, o sea, digamos, yo asumo que la academia, entonces, es un espacio de lucha como cualquier otro, un espacio, digamos, donde se realzan unos discursos u otros y se entra en una disputa. Entonces, sí pienso como ese lugar de disputa, aparte, digamos, que cada quien se anunció, desde la escritura, desde la danza folclórica, que además eso también… implica un lugar, pues sí, un lugar, digamos, de lo negro, sí, como espacio simbólico, o sea, como una representación de lo negro como espacio simbólico, desde la música, no sé cómo, yo ya estoy vieja, así que no sé qué género es, sí. Digamos, sí, lo que me parecería interesante es empezar a pensar cómo todos esos campos empiezan a negrearse y cómo ustedes asumen esa tarea de negrear todo eso que, pues sí, está hiper occidentalizado. Yo iba a mencionar algo respecto a la academia y es que, claro, para la profe pudo haber significado en la academia encontrarse con todos estos referentes y hacer su transitar, para las maricas negras no, porque no llegamos. Claro, entonces sí, entonces… ahí va el punto. Entonces, es lo interesante de cómo ver que lo justo lo que mencionaba la hermana Andy, de que podamos estar aquí, ya hay un ejercicio de ennegrecerlo, ¿no? Si lo ven, nosotras no… y seguramente yo sé que mis hermanas saben de muchos autores, no citamos los autores, sí, hablamos desde nuestra carne, porque corporizamos la teoría, sí, nosotras cogemos esa teoría y… para acá, ¿qué es eso? Sí, ya, hasta la marica negra ya se quiere hablar, sí, entonces eso es como un punto, también entender cómo la tensión… eso, me gusta mucho la idea de la academia como un espacio de tensión, porque con sólo el hecho para nosotros no solamente está en lo que escribimos, ni lo que hacemos, ni desde dónde nos enunciamos, con sólo que hay una cuerpa negra ahí, eso ya se forma el mierdero, eso ya se forma el mierdero en cualquier aula. La morena pidió la palabra acá y eso. No, voy a decir precisamente sobre la academia rápidamente, para mí es muy fuerte a veces, sobre todo hablar desde la academia, cuando yo soy de las personas que más he intentado estar en la academia y siempre se me expulsa, o siempre se me saca, o siempre se me orilla, entonces creo que es muy fuerte a veces encontrar esta cuestión de cómo otras personas se encuentran y de ahí otros espacios bastante cuestionables, todos los autores que se nombran tienen posturas impresionantes, pero también tienen otras situaciones de vivencia que inclusive una puede decir, bueno, para llegar a la academia tuvieron que blanquearse hasta cierto punto, para poder llegar, poder asumir una postura inclusive académica, porque es que desde ahí parte el discurso de la academia, un discurso de la exclusión, la academia fue creada y pensada dentro de la ciudadanía, de la cual muchas y muchos y muchas de nosotras no fuimos pensadas dentro de esas dinámicas. Eso ya de por sí hay una barrera impresionante, que las personas blancas, blancomestizas y etcétera, las personas que tengan un privilegio de clase puedan acceder a esto, felicitaciones, hay una parte de esa gente negra que logró que están pudiendo escuchar, pero para mí, como le decía Azul, pues para mí realmente el ejercicio, realmente poderme cuestionar o poderme reconocer mi negritud, porque es que más allá de la que te la reconozca otra gente, es cuando tú pasas por tu proceso de negritud, para poder acceder a ello, me tocó enfrentarme a la realidad de la vida misma, de cómo la encarnaba, cuestionarme en mí, mis propias vivencias y entender las vivencias de mis ancestras, de mis abuelas, de mis compañeras, de la gente en los territorios, porque para mí era mucho más importante hablar de Petrona Martínez o de mujeres cantadoras de Rullerengue, que me enseñaron a enunciarme en cuerpo presente y hablar lo que yo estaba viviendo, que Audre Lordi, que Franz Fanon, que más allá de poderlos nombrar en este momento, y sí, son personas que me reivindican también en la academia, pero sí hay una distancia muy grande entre ellos, que lograron poder entrar dentro de esa dinámica y generar esa tensión que le está generando un montonón de gente hoy en día, de diferentes racialidades, pero es todavía un gran campo de las personas que nos toca asumir la realidad constante del día a día, para poder teorizar, y la otra es que nosotros teorizamos desde otros lugares que la academia no quiere reconocer, hay una situación y es que yo le he dicho, las músicas tradicionales colombianas no son solamente folclor, no son solamente música, son espacios de teorización de conocimientos y saberes, llevamos miles y cientos de años construyendo saberes en nuestros territorios a través de las músicas y que la gente blanca en los aulas y en las instituciones no quiera reconocer eso y quiera ver simplemente ese lugar de folclorización, exotización, ya es culpa de ustedes, pero llevamos hablando de medicina, de plantas, llevamos hablando de cómo son nuestras sociedades, de cómo hemos sobrevivido guerras, violencias, contando historia, narrando otra historia que el país no ha querido escuchar a través de nuestros bullenengues, a través de nuestros currulados, a través de nuestras músicas afrodescendientes y ese espacio que vemos desde ese lugar que tiene que estar escrito, de ese lugar que tiene que estar en un libro, de ese lugar que tiene que estar en un aula, pareciera a veces ser muy reducido para lo que realmente se puede producir y se puede llamar como conocimiento también. Ya, uno que dice después de eso, ya manda a recoger que… Bueno, yo quería… bueno, como uno ennegrece eso, la pregunta que hacías, para mí primeramente es enunciarme desde la experiencia, no desde la academia, siento que, pues bueno, por todo lo que nos toca a las maricas negras, muchas maricas negras no pueden llegar, no sé, a sacar libros, aunque ya lo estamos haciendo, a raigos, ya saben, pero muchas maricas negras tienen mucho que contar y no porque no tengan un libro, no porque tengan un documento, no significa que sus experiencias no sean válidas, no sean importantes o no significa que no sean inspiración para nosotres, yo por lo menos siempre que… bueno, yo antes hacía unos conversatorios que eran afrocentrados, buscando precisamente eso, que nuestras experiencias fueran… que nuestras vivencias fueran contadas desde la experiencia más no desde la academia, porque… ¿cómo contar algo desde la academia? Cuando la academia muchas veces, como lo mencionó Morena, cierra las puertas, te orilla, te dice… no, ve, acá, ¿quién sos? Entonces, bueno, primeramente eso, hablar desde la experiencia y no solamente citando autores, aunque sí es muy importante tener referentes, también es importante hablar desde la experiencia y no ver la experiencia como algo menos válido que los libros, que la academia, que los documentos. Y se me olvidó lo otro que iba a decir, gracias. Un mochito, muy mochito. Y sin embargo, y a pesar de todo eso, estamos y vamos a estar incomodando la academia, period. Esa creo que esa es la palabra que me gusta, porque esa era la que quería decir, cómo se ennegrecen los espacios, yo creo que incomodando. Y incomodando es poniendo sobre la mesa cosas como la academia racista, ¿no? Tú misma lo dijiste, o sea, eso es lo primero, como enunciar que el racismo hace parte de nuestras narrativas, de las narrativas en las que tenemos que participar, de las que participamos de forma tal vez no directa, sino como lo decía la Morena, cuando no estamos en la academia y luego sí se nos invita, por qué se nos invita y cómo se nos invita, ¿no? Porque también hay que ver desde qué lugar esta plataforma de conocimiento coge mi experiencia y la tokeniza y cómo yo puedo hacerle un hackeo a eso, porque es una cosa sistemática, pero de nuevo pensando en no vivo del aire y entonces esa participación como la hago para de todas maneras enmarcar que esa incomodidad está ahí. Yo creo que eso es una manera en que las personas negras y maricas habitamos todo y es incomodando y llevando a espacios que no se espera o también haciendo archivo, que era lo que decíamos del ballroom, el ballroom es negro. Pero aquí en Bogotá, pues no se ha hecho ese reconocimiento justo del espacio, del origen, de la raíz, de cómo empezó esta escena en el mundo, entonces las personas negras vuelven y resignifican lo que es el ballroom, resignifican lo que es el ballroom ahora, porque ya de nuevo diciendo el ballroom es negro, y esa forma también de hacer archivo de decir es que, bueno, listo, no estamos en los libros, pero estamos en la tradición oral, estamos en las décimas, que nos cuentan nuestros abuelos, nuestras abuelas, que encontramos gracias a plataformas digitales, digamos que salvaguardadas para que la memoria negra siga teniendo, digamos que cabida en la modernidad, porque pues la oralidad sabemos que tiene esta cosa de ser muy temporal o se piensa que es muy temporal, pero ya tenemos como las tecnologías para cuidar de esas tradiciones y de decir de nuevo, este archivo que no se pensaba como algo que hace parte del conocimiento, en realidad sí es conocimiento y en realidad además es memoria histórica y creo que esa es la manera en que la gente negra puede llegar y ennegrecer, no solamente la academia, sino muchos otros espacios. Amor, creo que me adhiero muchísimo a lo que tú dices, creo que lo único que agregaría también es cómo tal vez una forma de ennegrecer los espacios también académicos es cambiar esos lenguajes que se consideran académicos, yo creo que hablando como de referencia, digamos en ese contexto, por ejemplo podemos citar a Bell Hooks, que Bell Hooks es una mujer, una persona que habló como demasiadas cosas en el lenguaje en el que un ama de casa, una persona que no tuviera muchísimos años de escolaridad, pues también lo pudiera entender, digamos que ahí uno como que ve como algo que es tricky porque digamos que una que puede leer como textos académicos, pues también como que le resultan como algo demasiado fácil, y como que, marica, pero cómo se puede relacionar esto de lo que se habló de una forma tan académica, de una forma en la que no sé, es súper coloquial, como que son textos que mi mamá por ejemplo nada más hizo hasta la primaria, y más puede leer a Bell Hooks, y yo creo que eso pues dice demasiado como de su obra, y creo que también esa es una gran forma, digamos que por ejemplo en las comunidades afroindígenas, pues también luchamos contra la analfabetización, y creo que esa también es como una forma de acercarnos también a esas realidades, de no solamente la academia es para nosotras, las que fuimos a la universidad, las que entendemos el idioma español, no le voy a dar comillas gigantescas, sino también como para las personas que están como en otras, que no sé, su forma de producir y entender el conocimiento es diferente, también digamos con los ejemplos que uno usa, muchas veces también como que lo que hace parte de la experiencia de la vida de las personas en su cotidiano, pues está muy lejos de lo que se ejemplifica en la academia, y como llevarlo, como traerlo, como… no sé, yo creo que hasta incluiría como el chisme, como esas otras formas en las que también podemos acercar a las personas que no son académicas, a que sus conocimientos o sus experiencias sean parte del conocimiento académico. Y digamos como llenando un poquito ahí lo que dice lo más bello, que me parece que es como muy muy acertado, hoy por hoy digamos que las formas de academizar ya no son en las aulas de clase, por ejemplo las aulas de clase ya se prestan, es como para saber como las teorías que nos han venido inculcando desde siempre, pero hoy por hoy digamos que tenemos ya muchas otras herramientas en las que no simplemente se prestan para pues negrear los espacios, sino pues como para diversificar los espacios más que todo, las redes sociales por ejemplo, uno por ejemplo ve digamos que hay referentes muy académicos en internet, pero también hay referentes muy coloquiales, no sé, Karen Sevilla, no se me viene a la cabeza en estos momentos, que es una persona negra que en estos momentos está en la televisión colombiana, hablando de cosas que sencillamente incomodan a muchas personas, porque ella empieza a decir como que no, es que los negros… sí, exacto, ese tipo de temas, no le va a llegar a todas las personas porque de pronto no es de tu interés, pero le va a llegar a personas que nunca creyeron poder tener ese conocimiento a través de un canal de televisión. Yo justo iba a mencionar… ay qué pena, no tengo casi voz… sí, yo justo iba a mencionar lo último que dijeron ustedes dos, y es que como en el ejercicio negra en la academia a veces hay un desgaste por las personas negras, precisamente porque la academia pues simplemente es un espacio tan hostil, que uno a veces se encuentra en la delgada línea de precisamente blanquearse para poder entrar en esos espacios, pero uno sabe cómo hackear esa parte, como que yo hablo mucho del performance, cómo no performear dentro de la academia, y es fácil a veces estar en conversatorio, citar a tres autores y… truco, citar a tres autores que seguramente los profesores no conocen, para dejarlos callados y que no puedan debatirle aún. Sí, es como una… Exactamente, pero es lo que yo me refiero, y es que las personas negras hemos aprendido a performear la vida para poder sobrevivirla y llevarla, y siento que así como está el libro de Micaela que dice el feminismo ya fue, yo siento que la academia ya fue, no basta con negrar la academia porque no sirve para nada, porque la academia sigue coartando y sigue cogiendo nuestras experiencias para doctorados, para maestrías, y hablan de colonización, buscando todavía los sufrimientos de las personas negras, y no buscan como la manera en que el propio sistema blanco, las propias personas blancas, mestizas blancas, siguen oprimiendo y como no sé cómo son, para que dejen de ser, sino que siguen buscando como los sufrimientos de las personas negras. Siento que la mejor manera es más bien coger, sustraer las cosas de la academia que pueden servir y traducirlas. Hay otros espacios y yo creo mucho en ballroom, como en ballroom a partir del conflicto, a partir de los desafíos, del estarse retando, del estar performeando cada rato tu cuerpo, tus maneras de actuar, tus maneras de hablar, todo eso es aprendizaje y es conocimiento vivo, siendo que la oralidad en las comunidades negras, en las comunidades indígenas es muy importante, y siendo que es un instrumento por el cual seguimos acá existiendo, porque si nosotros no hemos escrito todo lo que sabemos, ya fuimos, pero es que hay un conocimiento oral, hay un conocimiento corporal, que por más que ustedes quieran traducirlos en letras, no lo van a poder traducir, y no lo van a entender porque pues está esto, y es muy difícil, es muy difícil como llegar a explicar con conversatorios, con una investigación, o sea es muy difícil, como que hay experiencias que lastimosamente no se comparten, pero está bien que no se compartan, y a partir de eso es que tenemos que entendernos. Gracias amor, muchas gracias, sí, total de acuerdo con todo lo que dicen, el incomodar para mí es de las cosas más importantes, para negrecer los espacios, el hecho de que nosotros vengamos así, como estamos, el hecho que estemos así como estamos en una universidad como esta, de que todas llegamos y todo el mundo nos quedó mirando, la gente se incomodó, la gente no soportó, y eso es nuestro ejercicio de negrecer los espacios, no solo negrecerlos, sino que la gente se quede con algo, ¿por qué llegamos así? o sea no llegamos así simplemente porque nos gusta así, pero también hay un trasfondo de por qué llegamos así, de por qué llegamos e interrumpimos los espacios con preguntas, que para muchas son incómodas, pero para nosotros son necesarias también. Bueno, sé que puede que tengan más opiniones, más preguntas, pero pues hay que tener en cuenta que también contamos con un tiempo, ¿cómo les ha parecido el espacios ahora? ¿bien? Bueno, vamos a salirnos un poco de la línea del conversatorio, y vamos a hacer un tallercito, interactivo, lúdico-recreativo. Escúchenlo. Bueno, la idea del taller es que podamos crear un manifiesto entre todos aquí, ya que pues todos hicimos parte de este conversatorio, y el manifiesto básicamente lo que va a reflejar es cómo nosotros vamos a poder darle una nueva visión a través del placer a la academia efectivamente, y también pues a lo que hacemos en nuestro diario vivir, a existir como tal. Entonces, pues por el momento sería que de pronto escogiéramos como grupos, o nos separáramos en grupos, o darle la palabra a las personas que quieran aportar ideas para este manifiesto, y a partir de esas ideas, pues compartirlo con todos, y pues sentirnos orgullosos de que podemos crear ese manifiesto en este espacio. ¿Ok? Muchísimas gracias por participar. Gracias mi amor. Bueno, en realidad, vamos a tener tres carteleras diferentes, una es, una va a decir cuerpo, otra va a decir tiempo, y otra va a decir arte. la idea es que ustedes piensen en un aporte para cada una individualmente, cómo tener un placer desde estos lugares, desde el cuerpo, desde el tiempo y desde el arte, pensando en el placer como venganza, como venganza a este sistema capitalista, racista, transfóbico, etcétera, que es lo que hemos venido, lesbofóbico, bueno, que hemos venido recogiendo, y pues lo vamos a compartir para hacerlo como un manifiesto al final. Entonces, pues les vamos a dar unos minutos, vamos a leerlo juntos, juntes, y vamos a hablar de conclusiones, y más preguntas si alcanza el tiempo. Pero entonces la idea es ese, cuerpo, tiempo, arte, desde ustedes, desde ustedes, desde su lugar de enunciación, cómo gozan, desde ahí, o reimaginan y reexisten desde ahí. Sí, cuerpo, tiempo y arte. Entonces, no que desde el cuerpo yo, es que no, pues bueno, les doy una idea, desde el cuerpo yo, bueno, azul, me pongo una falda para irrumpir espacios y… manifiesto, desde el cuerpo, yo pongo una falda para que se me da la gana el domingo, y desde el arte, pues no sé, creo música que habla de mi culá. Un manifiesto que queremos, o lo hemos pensado como esa reimaginación del deseo, desde donde todos nosotros estamos reimaginando el deseo, pueden meterlo en alguna de esas tres categorías, o no, rompan las reglas, hagan lo que antes de reimaginar. Listo, nos damos un tiempito, y luego la idea es unirlo, para que se quede el manifiesto, lo socializamos, y vemos qué pasa ahí, ¿sí? Vamos a poner musiquita de fondo, vamos a poner… ¿Qué va la Casa Blanca? ¡Ay, mi amor! Espéreme que… ¿Y, mi amor? Bueno, ¿Qué va la Casa Blanca? Sí, ¿Qué va la Casa Blanca? ¿Qué va la Casa Blanca? Ahí va la casa. Sí, Elijo transgredir los cánones y restricciones impuestas culturalmente a las mujeres de 40 o más, para adentrarme en un amor adolescente. El placer de las cuerpas sin ser depilados, para sentir la suavidad de lo natural. Mi cuerpo, aquella que incomoda, que atrae miradas, que rompe con el poder, que desafía deseada. Mi cuerpo satanizada, que goza de incomodidad. Mi cuerpo sangrienta, que mancha tu falsa moralidad. Mi cuerpo, mi cabello, mi forma de vestir, mis miedos. Y arte, danza y fotografía. Me limpio el culo con tu cruz y sepulto la culpa que has sembrado en el tiempo. Desnudo mi cuerpo ante el espejo, lo abrazo y digo a la mierda gonorrea. Y acá, me retrato y me narro. ¿Nosotros también? El tiempo pasa, bueno tiempo, el tiempo pasa, no sé qué dice aquí, rodeado de personas, ah, el tiempo pasa rodeado de personas que amo, dedico tiempo a ellos, a mí, al amor y al odio, al dejar marcas en el espacio, en mi cuerpo y en los corazones. Cuerpo, el placer de las cuerpas sin ser depilado, ah, este ya lo leyeron, perdón. Mi cuerpo, mi niña, mi cuerpo niña y mi yo rota, contenían este cuerpo cicatrizado de dolor. Pegados los pedazos, vamos a gritar muy fuerte y vamos a romper de vuelta todas las violencias y es que nos me fragmentaron. A ver, cuerpo, que defiende sus dimensiones, acoge el placer, un cuerpo que se mueve, crea en su libertad, un cuerpo que existe fuera de la hegemonía. Cuerpo, tiempo, arte. Mi cuerpo violentado e hipersexualizado, ahora espacio erótico del placer, que irrumpe la monotonía cotidiana del neoliberalismo capitalista, utilizando unos leggings rosas y corriendo sin camisa bajo la lluvia, riéndome de la viejita que me mira con repudio, importándome un culo de lo que piense de mi accionar. Mi cuerpo tan bello que me enamora, mi cuerpo tan erótico y placentero, como él solo lo puede ser. Me reconozco bellamente imperfecto a un estereotipo consumista y mendigo de amor y belleza. Cuerpo. Elijo evitar mi cuerpo, abandonando el pudor para sentir el placer de decorarlo, exhibirlo y disfrutarlo a plenitud. Arte. Elijo agudizar la mirada para tener una postura contemplativa de muestras artísticas, otras de apuestas cada vez más transgresoras. Mi cuerpo, vestido con faldas cortas, vestidos y escotes, caminando bamboleante por las calles, con labios rojos y delineados grandes, me dicen, hablan, insultan, halagan, morbosean, duele pero sigo siendo fiel a mí. Cuerpo. Me enuncio cuando hago oídos sordos a las críticas que me cohiben, que me quieren cambiar, que pretenden denominar y reprender mis acciones sobre mí misma. infinito más uno, definido segundo a segundo para que no haya silencio ni espacio, para callar, para no dejarlo ir, para permitirme existir. Arte. Escribo, canto y grito lo que siento, mi gusto, mi placer, mi historia, la historia de mis pares, para los que viven en mis formas. Tiempo. Tiempo. No tener que dar explicación de mi tiempo. La academia ya fue, lo que fue hace mucho tiempo y ahora que se está derrumbando, buscar a las personas negras para su salvación no es la solución. Dejamos que se caiga, que se derrumbe, que se queme, que se sepulte con sus propios escombros. Finalmente, el real y único lugar de conocimiento lo hemos encontrado en nuestros cuerpos, cuerpas que han pasado y heredado un sinfín de experiencias que nos ha ayudado a resistir y a sobrevivir y ahora vivir en un mundo blanco que justamente no es apto para cuerpas, cuerpos, como el de nosotros, cuerpos en furia, en éxtasis, en tristeza, en resistencia, cuerpos que gritan, que cantan, que gimen, que bailan, que gozan, que viven. La academia ya fue y el revulu siguió, lo blanco ya fue y el negro se quedó. Mucho gusto, me llamo Tuti, estaba en Balmaría dando una clase pero me volé, aquí llegué, bueno entonces, el tiempo perdido es una suposición absurda de lo que se debe hacer, tiempo, el tiempo del placer, tiempo de gozo, tiempo de encuentro con los otros cuerpos, tiempo que ya no es tiempo, tiempo reencarnado por orgasmos. Este creo que todavía no lo han compartido, dice desde mi cuerpo yo, me tomo las calles con sus curvas y sus rectas, con sus pendientes y las grietas en sus suelos, tomo la fuerza de todos, todas y todes quienes hemos sido reducides o callades para subirme sobre los pedales y recorrer nuevos caminos y caminar. Caminar y caminos de memoria y de apañe, pongo a comer polvo al machismo y egos y doctrinas que no aceptan unas nuevas realidades de amor y defensa del territorio que llevo a ruedas con orgullo, mi territorio, mi cuerpo en el placer de la bici. Manifiesto una vida en donde disfrute de un cuerpo sin que tenga que ponerse en un molde para encajar. Cuerpo, desde el cuerpo me considero… Desde el cuerpo me consiento, en las noches, en silencio, en secreto, en mi espacio, sin contexto, entre culpas, entre miedos, entre miles de sentimientos contradictorios, acertados, basados en escritos, ignorando otros escritos, bajo las cobijas, la humedad, la exaltación temporal de mi alma. Arte, en mi vida, mi anarquía natural, mi disfrute eterna, mi refugio, en donde soy yo y me entero, en donde otros me superan, en donde practico la humildad de volver a tomar mis herramientas de reivindicación individual para hacer una con todes. Está muy lindo, dice, el tiempo pasa rodeado de personas que amo, dedico tiempo a ellos, a mí, al amor y al odio, al dejar marcas en el espacio, en mi cuerpo y en los corazones. Y este que dice, infinito más uno, también hay maras, tiempo, hay que darle tiempo al tiempo. ¿Cuál? Yo creo que con esto ya están todos abarcados, ¿cierto? Un aplauso, chiquis. Para cerrar este espacio, como agradecerles a cada uno de ustedes por estar estas tres horitas aquí, escuchándonos, compartiendo también en este pequeño taller de este manifiesto que creo que se acaba de crear. Y aguantarnos también el ritmo, nosotras las maricas negras, porque las maricas negras somos así, vamos así, entonces y lo hacemos así y luego, ajá. Espero que de verdad haya sido un espacio provechoso para cada uno de nosotros, para todos los que estamos aquí, agradecer a Laura también por la invitación al colectivo, a este espacio que creo que también habla mucho de esas otras formas también de ennegrecer la academia. No es dar voz, es estar, sí, y creo que eso también es súper importante y eso, yo creo que ahí podemos ir como cerrando el espacio, no sé si Laura quieres también cerrar el espacio desde el lado de aquí de la Universidad. Sí, quiero pues primero darles las gracias, yo sé que también las jornadas son largas y por eso a veces como que en el último momento es difícil resistir, ¿no? Pero de verdad es una alegría tenerlas acá, porque parte de la intención de hacer este evento tiene que ver con reivindicar el goce desde la disidencia y de estas posibilidades de reexistir y esa es una pregunta que hemos tenido mucho este semestre y creemos que es muy bello poder escuchar y digamos, traer a diferentes grupos que desde sus movidas artísticas y políticas nos dan la posibilidad de pensar que todavía hay mucho que podemos gozar, y que la academia puede ser eso también, puede ser un espacio de disfrute donde nos podamos encontrar. Entonces, mil gracias por eso y mil gracias a quienes estuvieron en el espacio. Gracias. Gracias. Gracias.